Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586, una semana más, un video más y como pudieron apreciar en este booktobre del terror. Y en el título de aquí abajo hablemos de Demonio del Libro de Clay Barker, editado por Factoría de las Ideas Sprex, es decir, su edición de bolsillo, a través de 250 páginas y una letra bastante pequeña. Clay Barker nos trae una novela de corrido, donde nuestro protagonista, Hacabock Blotch, un demonio, está atorado en esta obra, en las letras. La prisión de su tormento es esta novela. Y a través de su narrativa, de su plática, de su voz, Hacabock Blotch nos está amenazando para que quememos el libro. Ya que si no lo quemamos, nos van a pasar cosas inimaginables. Luego pasa un estado de clemencia, de idolatría, alabándonos a nosotros como lectores, con la finalidad de que destruyamos esta obra y que lo logremos liberar. Pero a través de las letras, las palabras, vamos a conocer sus confesiones, su día a día, su vida desde la infancia, adolescencia y etapa adulta, y los tres momentos de su existencia, en el infierno, en la tierra y ante un invento que cambió la humanidad. ¿Para qué leer demonio del libro? Una de las razones es esta originalidad por parte de este autor. Ya que trae la sátira con el terror. Junta estos dos géneros para crear una novela con humor frío, humor hiriente, humor negro, que te va a absorber desde las primeras páginas. Vamos a abordar el tema de la demonología desde los siete pecados capitales y están muy bien plasmados aquí. La lujuria, el poder, la avaricia, la vanidad, están bien reflejados en esta historia. Posteriormente, otro de los elementos que le tengo que aplaudir a demonio del libro es cómo fue evolucionando el término de la palabra miedo, de la palabra terror. Antes era a través de enfermedades, luego ante los seres paranormales, ante las quemas de brujas y después ante los libros, las palabras. Todo el ser humano va evolucionando. La sociedad va transmutando, va cambiando. Y por consiguiente, el término poder y miedo van creciendo en nuestras mentes, en nuestras poblaciones. Y eso lo marca perfectamente Clay Barker en esta obra. Utiliza muchos géneros narrativos para dar a conocer la historia de Hacabob en un principio con confesiones, después con diálogos, luego con cartas, después con textos biográficos y al último contexto sociohistórico. Y me van a decir, ¿cómo que contexto sociohistórico? Pues resulta ser que Hacabob, nuestro demonio, va a dividir su trama en tres momentos principales. Uno, su vida en el infierno con su padre y su madre. Una madre como él la considera una puta. Y su padre, un ser demoníaco repulsivo que provocó que su cuerpo estuviera completamente quemado después de que lo aventaran a una hoguera. Posteriormente vamos a ver cuando Hacabob es extraído del infierno y va a convivir en el mundo de los vivos, en el mundo de los mortales. Y va a provocar muchas desaveniencias, muchas calamidades, muchos desastres, muchas muertes, asesinatos. Y se va a unir a otro demonio llamado Quinton, que van a tener como que una relación de amor. Y sí, amor, fraternidad y compañía en historia de terror LGBT. Muy bien por Clive Barker y como que le da ciertos mensajes a su pareja en ese momento. Por último vamos a ver esta historia de contexto socio-histórico, como les digo, porque vamos a ver como estos dos demonios, Quinton y Hacabob, van a buscar a Gutenberg para que se les explique lo del invento de la imprenta. Y como la imprenta va a cambiar el mundo que conocemos hoy en día. Y entonces ya nos damos cuenta que Clive Barker sitúa la novela en una época de la sociedad del medioevo, donde la religión era uno de los elementos primordiales. Donde existían las torturas, la quema de mujeres y también la pérdida de niños. ¿Ok? Otro de los puntos rescatables que tengo que decirles de Demonio del Libro, es que las tres escenas que en verdad causan pavor, causan miedo, y tienen esta parte gorda de Clive Barker son buenísimas. Por ejemplo, Hacabob se baña con sangre de niños que secuestra, y es una escena muy, 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 muy fuerte. La vez cuando está en el círculo infernal y está siendo quemado, en verdad es brutal. Y el juicio donde le provocan que este demonio se quede encerrado es muy, muy bueno. Porque también vamos a ver el enfrentamiento de ángeles con demonios. Puntos negativos que le tengo que dar a Demonio del Libro. Es muy reiterativo. A veces las amenazas se vuelven cansadas. Otro de los puntos negativos que le encuentro a la novela es toda esta parte de Gutenberg, de la parte de la imprenta. Porque no te da miedo. Al ser una sátira, al ser una novela que revela el concepto de miedo, el concepto de terror, se va más allá de las explicaciones sociales, las explicaciones mentales, a realmente espantarte. Y después se transforma, como les digo, en una biografía de la invención de la imprenta y cómo ésta modificó a la sociedad de esa época. Y eso se vuelve, por ser la última parte, muy denso del libro y te cuesta trabajo llegar al final. ¿Vale? Eso es algo que tampoco me pareció. Otro de los elementos que no me gustó mucho para Clive Barker en esta novela es que humanizó demasiado a nuestro hackabock, a nuestro demonio. Este ser pequeño se va transmutando en otro ser humano que se va a dejar llevar por las actitudes, las apariencias y los estilos de vida que tenemos nosotros los mortales. Y eso a mí no me pareció. Porque sabemos perfectamente que los demonios tienen ciertas características que Clive Barker no respetó. ¡Ojo! También tengo que aclarar que este demonio no tiene ningún poder. Es uno de los demonios más inferiores. Pero aquí venimos una parte contextual que no me gustó. Al ser un demonio inferior, ¿por qué caramba se estaba viendo en el noveno círculo infernal? Y para las personas que estamos acostumbrados a la demonología, sabemos que en el noveno círculo infernal se encuentra que Lucifer no es un círculo cualquiera. Es el círculo primordial dentro del inframundo. Entonces no puede estar este hackabock en el noveno círculo y menos tener un poder inferior si estaba viviendo en ese círculo con Lucifer. No sé si me voy a dando entender. Por esa cuestión que le faltó sustento, que no se me hizo válido, le bajé a cuatro estrellas. Porque tengo que admitirlo, me divertí, me gustó, el humor está muy fresco, el humor es muy ácido, muy agrio. Las escenas gore que los tiene acostumbrados Claybarque están muy bien puestas. Además, esta parte de la explicación de lo que es el miedo, de lo que es el terror y cómo ha evolucionado en nuestro día a día hace que la cabeza te explote. Porque es cierto. Además, aunque sabes el desenlace desde el principio de la novela, estás intrigado para conocer la historia de hackabock. Sus primeros romances, sus primeras veces, el momento en que mutila, el momento en que secuestra, cómo refleja los pecados capitales, el volver a leer esta sociedad inquisitorial con la quema de brujas y las torturas en plaza pública, es extraordinario. Además, ese toquecito LGBT que le da Claybarque hace que la novela te sepa seducir, te sepa atrapar, te sepa envolver y llegues al final. Pues bueno, esta es la recomendación de este día, Claybarque, Demonio del Libro. Y no se les olvide que estamos en un círculo de lectura de los libros de sangre y esperen el segundo video que me tocó el tren de carne a medianoche. Se despide de ustedes Juan Carlos, El Administrador de Para Qué Leer, un ejercicio muy divertido donde Claybarque junta muchos géneros narrativos. La sátira, el terror, los diarios, la biografía y claro, la novela histórica. ¿Vale? En un solo género que se llama Demonio del Libro, en un solo momento que es el terror y en una sola circunstancia que es ¿Podrías vivir alrededor de un demonio? Tienes que descubrirlo en esta novela. Chaito, bye bye.